¿Qué tienen en común los Beatles, John Kennedy e Indira Gandhi? No es fácil de acertar. Todos fueron influenciados por las palabras del poeta libanés Halil Gibran, el hombre que murió en 1931, pero que aún hoy es considerado en su país como un héroe literario. Su libro El Profeta apareció en 1923 y desde entonces nunca dejó de publicarse. Fue traducido a más de 50 idiomas y es uno de esos libros llenos de sabiduría capaz de hablarnos sobre cuestiones fundamentales de la vida. Esos libros que se pueden regalar a un amor con motivo de un nacimiento o a una persona que perdió a un ser querido. En Occidente se lo tildó de simplista, de inocente, de carente de sustancia. Pero Gibran es uno de esos escritores inoxidables. Alguien que ofrecía en sus escritos un espiritualismo universal, sin dogma, quizá en contraposición a la ortodoxia religiosa. Como una pequeña muestra de esa escritura, acaba una carta de Gibran a su amiga y mecenas, Mary Jaskill. Lee el actor y locutor Galo Balcázar Para vivir es necesario coraje. Tanto la semilla intacta como la que rompe su cáscara tienen las mismas propiedades. Sin embargo, solo la que rompe su cáscara es capaz de lanzarse a la aventura de la vida. Esta aventura requiere una única osadía. Descubrir que no se puede vivir a través de la experiencia de los otros. Y estar dispuesto a entregarse. No se puede tener los ojos de uno, los oídos de otro, para saber de antemano lo que va a ocurrir. Cada existencia es diferente de la otra. No importa lo que me espera. Yo deseo estar con el corazón abierto para recibir. Que yo no tenga miedo de poner mi brazo en el hombro de alguien hasta que me lo corten. Que yo no tema hacer algo que nadie hizo antes. Déjenme ser tonto hoy, porque la tontería es todo lo que tengo para dar esta mañana. Me pueden reprender por eso, pero no tiene importancia. Mañana, quién sabe, yo seré menos tonto. Cuando dos personas se encuentran, deben ser como dos lirios acuáticos. Que se abren de lado a lado, cada una mostrando su corazón dorado. Y reflejando el lago, las nubes y los cielos. No logro entender por qué un encuentro genera siempre lo contrario de esto. Corazones cerrados y temor a los sufrimientos. Cada vez que estamos juntos, conversamos durante varias horas seguidas. Si pretendemos pasar juntos todo ese tiempo, es importante no tratar de esconder nada. Y mantener los pétalos bien abiertos. Epistolar. Antología de lo íntimo. Sexta temporada. Epistolar. Un podcast producido por Diego Gemio y Tomás Spray. Música original, José Ferrufino. Intérpretes, Facundo Miranda en piano. Y José Ferrufino en guitarra, charango y ronroco. Diseño, Nicolás Brojovic. Locución, la música. Gladys Pierre Pauli. Búscanos en las redes sociales como Epistolar Podcast. O en nuestra web. Epistolarpodcast.com Música Música Búscanos en las redes sociales como Epistolar Podcast. Música 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 Música